¿Sí? ¿300? ¿300? Agastano, dale su control remoto de la alarma a la señorita. ¿Cómo está? ¿Y esto? Este es el control remoto de la alarma vecinal. Pon mucha atención a las instrucciones. Este portón va amarrado a una campana. En caso de que tú llegases a tener algún mercancé, lo que tienes que hacer es jalar el mecate. Pero lo tienes que jalar bien recio para que suene la campana. De esta manera nosotros podemos escucharla y venir a asistirte. ¿Quieres hacerlo, claro? Pues, vamos, ya, vamos. Voy a tensar. Tíralo, tíralo. Tíralo, tíralo. Camínate. Si andas así como abuciada y viene el pie, no puedes dormir, pues ahora sí que tocas la campana y yo puedo venir a hacer ejercicio. ¿Por qué? Agárralo, escucho. No, no, no. Si no quieres tampoco esa fuerza. Córralo, después. Ya, te voy a dejar más chumas, ¿no? Ché, la sé. ¡Maché! ¿No sé que señora, sí le van a entrar? Sí, mami, sí. Está bien. Ándale. Agárralo ahí, niño. Fuente. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Ay, Dios, nada más estos. Mira, mira estos aragales. ¿Qué? Estamos en nuestro puesto de vigilancia. Ay, no me digas. Don Nachito totalmente dormido. Y tú, te apuesto que estás jugando Candy Crush. No, 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 porque tú no vas a rogar la boca porque le triequen dos a su cara, ¿verdad? ¿Cómo voy a estar jugando Candy Crush? ¿Y qué jugar tan irresponsable? Estoy matando a zombies. Ya, mi culpa yo casi me ponen mi cerebro. Jamás lo pensé. Mira nada más. El único que está vigilando es Elguito. Oye, creo que ya descubrí mi verdadera profesión. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.